Excelente Soundwave El cubo La inyección de Energon Está funcionando No, Bumblebee, estoy de acuerdo Quédate en tu posición y espera mi orden Guerrero reanimado, surge y obedece a tu nuevo amo Skyquake solo obedece a un amo Excelente, tu lealtad y devoción pondrán un buen ejemplo para las tropas No necesitas ser tímido Skyquake, te puedes arrodillar No comprendiste lo que quise decir Estoy cumpliendo una misión que me fue asignada por mi único amo, Megatron Megatron G, el, por desgracia Megatron, ya no está con nosotros Imposible No sé por qué es tan difícil aceptar para todos Skyquake, yo te localicé, yo te reanimé Por lo tanto, yo, Lord Starscream, soy tu amo, ahora Ha pasado mucho tiempo en Skyquake Optimus Prime, no te había visto desde la batalla de Tecnahar Megatron me ordenó que te eliminara Eso fue hace mucho tiempo Es posible, Prime, pero mis órdenes siguen vigentes Aún vale la pena pelear esta guerra ancestral Cuando se han perdido tantos camaradas y se han destruido mundos Si quieres ser un verdadero líder, Starscream Aléjate del camino de Megatron Y guía a los Decepticons hacia la paz Yo estaría dispuesto a considerar una tregua Si tú estuvieras dispuesto a arrodillarte ante mí, Optimus Prime ¿Otra vez? ¡Arrodíllate ante esto! Skyquake, esta es una nueva era en otro mundo Únete a los Autobots y ayúdame a terminar con este conflicto para siempre Jamás me voy a liar con un Prime ¡Qué necesidad tengo yo de paz teniendo a Skyquake! Con algo de disciplina aprenderá a respetar a su nuevo amo Y cuando todos se enteren de que Skyquake destruyó a Optimus Prime bajo mis órdenes Todos los Decepticons se arrodillarán ante mí